La Policía Nacional es una institución y ha sido una de las instituciones más calumniadas y más vilipendiadas a partir del 18 de abril del año pasado y hasta la fecha. Salieron 24 policías muertos y que salieron más de 700 policías lesionados, de las cuales la mayoría fueron mujeres. Y nadie dice, esta boca es mía sobre ese tema. Pero aquí no me vengan a decir que la violencia proviene del gobierno constitucional, proviene de un grupo élite cada vez más pequeño. Creyeron que por la vía de un golpe facto de Estado se iban a hacer de Nicaragua como que fuera un botín de guerra. Y eso ni pasó ni pasará porque no pudieron ni podrán jamás. Muchas gracias, presidente.